Hola, ¿cómo están? Definitivamente llegó el otoño ya aquí a la región del Bío y llueve con bastante intensidad. Lo vivido ayer al inicio de la audiencia de formalización de cargos en contra del exdirector de la Policía de Investigaciones, don Sergio Muñoz, es una vergüenza. Y me refiero específicamente a esta especie de matonaje que protagonizó un grupo de funcionarios de la PDI que estaban protegiendo el ingreso de Muñoz hasta el cuarto juzgado de garantía de la región metropolitana. Son funcionarios policiales que están protegiendo a un exjefe de la PDI que está siendo investigado por delitos de corrupción grave. Esto no es ilegal, esto es así, está por ley, hay una ley, un documento firmado por el presidente Eduardo Frei que permite que todos los exjefes de la Policía de Investigaciones, de Carabineros de Chile tengan lo que se conoce como PPI, que son protección de personajes importantes que son funcionarios de la policía para protegerlos. Ok, puede ser, también llegan autos fiscales, es otra cuestión que habría que analizar, pero yo creo que debería hacerse una excepción para el caso de las personas o exjefes policiales que hayan sido despedidos de su institución por cometer delitos, creo que no deberían tener ningún tipo de beneficio fiscal. Mal que mal, esos PPI, esos funcionarios policiales los estamos pagando todos nosotros y se está protegiendo una persona que le ha hecho mucho daño a la institución, entonces habría que, yo creo, revisar ese decreto. Ok, se otorga protección a los exjefes policiales, espero que hayan tenido una carrera brillante, con gran servicio al país, pero aquellos que hayan cometido delitos no deberían tener ningún tipo de beneficio. Muchas gracias, llueve intensamente sobre Concepción, somos Sala de Prensa, no olvides colaborar con nosotros, que tengan muy buena jornada, adiós.